¡Vamos, vamos, vamos! Hola, soy un estornino y como buen estornino aquí me vengo a cagar En los puertos del que ponga, de tardito por la calle, pa' que yo no venga más Eso se dice en la cara, si te forma mi presencia, lo podemos arreglar Y si va por un petalgo, por los peros de crema que a mí son los que me van El viento me trajo a Cádiz, igual fue nuestra alegría Y hasta me homenajean con una pizzería ¿Cómo era? Esto, esto es dormido Igual que yo me llamo y a la bala que hoy me echa ¡Reclaro! ¡Cabrón! La negra por varios medios, yo no quiero ni cari Pajaritos negros, al final Ya tenés que buscar un árbol, de cualquier plazoleta Aunque sea en el río San Pedro Se noté que soy el dueño del cielo cuando empiezas a arreglar Pero si va a quitarme caí Te juro por Dios, y te puedo prometer Que si mi mona se daño Yo cojo la autopista y me cago en... ¡Eh! Vaya tipo el de esos estornilos de... Vaya pinta Música ¡El día de la rizada! El día de la rizada Conocí a una pibita Estaba la madre bien Se puso un poquito a gusto, había bebió bastante y dije tú vas a caer Me la llevé a la caleta, me pesaría un carrujo y ella dijo invítame Y yo le diré criatura, pa' tú probar por rindo me la tienes que comer Llévame al puente de hierro y te hago lo que tú quieras Esta niña es valiente, mucho más que él subiera Si eso es cierto, me pongo algo de hierro al puente de Luis Figo de Silania Que tú quieras, se cortó Cuando le enseñe al colega, digo ay qué cochino, te falta una tuerca Venga ya, a ver si va a resultar que en verdad lo que te pega es el faro de la puerca Se coa dos, he llevado un desengaño, tú no crees en el amor Yo creo, yo creo, yo creo, yo creo que tú vas a llevar razón Me fui con el nabo hasta el cuello, no me comí un erizo, me comí un... Bueno, pues ya han podido oír lo que ellos habían comido La verdad es que en la eriza intentaron comerse otra cosa, pero al final no lo consiguieron Era la historia de un ligue en la eriza Y mucha atención ahora, porque van a dedicar una letra a sus madres Fíjense la intención que tiene Viniendo del tipo que representan, el de toxicómanos, esta letra dirigida a sus madres Levantó a todo el teatro fallo Como es obviamente claro Como es obviamente claro Que a la final no pasamos Vamos, eso creo yo Y si pasó que durado O le pega mucho al caldo O es que está peor que yo Vamos a ponernos serio Y en mi última letrilla La quisiera aprovechar Para pedirle disculpas Tan solo a una persona que se puede molestar Hay mujeres que este tipo Lo aguantan un año entero Pero de cachondeo Pero de cachondeo Tienen bastante menos Si una madre se muere por sus hijos Y en carao soy yo para tomarlo a mi torreo Tu perdón Tu perdón Eso es Tu perdón hoy me hace falta Y si me lo concedes ya me quedo tranquilo Tu perdón Tu perdón hoy me hace falta Pero si me lo niegas te juro que quemo el tribo Corazón, como de eso a ti te sobra Ya me veo con la bendición Para demostrarle a Tocari Que esto que está aquí Tan solo es un militar Y si esa madre me perdona Los demás que se callen Que esto es un militar Ya ven la reacción popular Que provocó incluso que ellos bajaran al patio de butacas Les van a ver Les van a ver la operación Hubo un momento en el que el público pensó que es que se marchaban Que lo daban por terminado todo Pero no, vuelven Para interpretar los cumples Ya los tenemos ahí Unos cumples dedicados a... Al amor propio En forma de macoca Eso es lo que hay Al amor propio Y creo que también a la alcaldesa de Cali Presten atención Esta chirigota que ha caído en gracia este año ¿Los otros? Por méritos propios, eh Estoy enganchado Estoy enganchado a las macocas Y por Lignepi han caído unas pocas Por la marca Sanchi y Naomi Campbell Por Chiqui y Martín han caído bastante Por León Reyes, Pamela, Madonna, Norma Dugan Por Pafadilla y Azúcar, Moreno Cualquier día verá Siempre por una ¡Ay! Que me haga gracia Pero veo a la nipa y la picha mía se queda lacia En este carnaval Me van a criticar Y aunque pasemos el mono Y una droga voy a probar ¡Grita conmigo! ¡Drogano! 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 La alcaldesa La alcaldesa de Cali No hay quien la asuste Tú le pones un bigote clavado a suste Ha cambiado Cadi con su salero Xoxo, cámbiate tú el pinte del pelo Ella va a ser año, cámbiate a castaño Cadi es bonita, alegre, preciosa Novia del mar Y mientras tanto, todo el mundo en Cadi Sin trabar, ay, alcaldesa Ahí voy a votarte Yo voy a votarte, voy a remontarte y voy a embarcarte En este carnaval, en la latinidad Y aunque pase mejor, no cambia todo ¡Viva conmigo! ¡Los gatos! ¡Los gatos! ¡Los milagros! ¡Los milagros! ¡Los milagros! ¡Los milagros!